Entrenador, 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 ¿qué opina del combate que hubo de Mike Tyson vs Jake Paul? Vamos a verlo Se ve la desesperación en la esquina azul de Jake Paul Vamos los damas y caballeros, ahora sí, a ver de qué cuero salen las correas Mike Tyson, típico pantaloncillo negro, comenzando con el chava Y comenzando con el estilo que conocemos Eso, eso Bien, bien Buena derecha Se va a ganar Llévalo a la esquina, llévalo a la esquina No lo dejas, pero no lo sueltes, sigue Pégale al cuerpo ahí mismo, pégale al cuerpo, enclinchando Y bueno, estamos absolutamente en todos lados, no dejan de llegar los mensajes Hay que aprovechar eso, un gran abrazo a toda la gente, a todos los hispanohablantes Ah, bien, buena esquiva Mónica Mónica Slotter Llevalo a la derecha, se testigo 30 años de diferencia Ahí estamos Hay condiciones estatales que no permiten tanta diferencia de un boxeador a otro Y precisamente por esa razón Y precisamente por esa razón se realizó aquí en el estado de Texas este combate Lo mejor por el tema de la edad, vemos que se nos escurre ya el primer asalto ¿Qué opina entrenador? Bueno, vamos a empezar con los detalles Lo primero, es una pelea Pelea es tomada en cuenta en el récord tanto de Jack Paul como de Mike Tyson Otro detalle importante son los guantes, son guantes de 14 onzas, no de 12 ni de 10 Y además de eso son peleas a 2 minutos por round Otro detalle importante a tomar en cuenta es que la pelea se realiza en Texas Porque en Nevada era imposible porque no le iban a permitir a Mike Tyson debido a su edad Poder pelear por esa razón se realiza en Texas Ustedes recuerdan en la película de Rocky cuando Rocky iba a pelear con su avanzada edad Con un peleador mucho más joven que había una especie de tribunal ahí esperando Y a ver si aprobaba, si peleaba o no Rocky y al final si le dieron la licencia Bueno, algo así sucedió y por esa razón fue que se le tuvo que hacer en Texas Para que pudiese pelear Mike Tyson En realidad fue una pelea donde todo apuntó hacia un solo lado A excepción del primer round que fue donde Mike Tyson realmente tuvo una oportunidad Y conectó muy bien a Jack Paul Pero luego de eso pues toda la pelea se realizó de una forma bastante Hasta como muchas personas lo estuvieron comentando Un poco aburrida de un solo lado Ya que Mike Tyson no podía hacer su entrada Que acostumbra hacer Que es con su famoso peekaboo Pasaba hacia los lados, su movimiento de cintura Pero a eso le faltaba un complemento Para poder llegar a hacer las conexiones de golpe Que siempre realizó Que era su pivot shuffle Que es trasladarse hacia un lateral Y terminar y conectar Por eso Mike Tyson realmente no pudo conseguir a Jack Paul Y conectarlo como él seguramente quería hacer Porque ya no tenía esa movilidad Hacía el movimiento de cintura muy bien Pero no se podía desplazar hacia un lado No lo pudo hacer en ningún momento Y además de eso Era un ring bastante amplio ¿Verdad? Es un ring grande Donde Jack Paul tenía toda la ventaja Pudo correr toda, 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 toda la pelea A su antojo Mientras que Mike Tyson pues iba detrás de él Y no lo podía El ring hubiese sido un poco más pequeño Yo creo que la pelea hubiese sido distinta Tal vez con el mismo resultado El mismo ganador ¿Y qué opina de la condición física de Mike Tyson, entrenador? Bueno, Mike Tyson demostró tener condiciones Porque realizar 8 rounds Aunque sean de 2 minutos Requiere de condiciones Desde el primer momento Mike Tyson salió a pelear Luego trató de hacer su jugada No la pudo realizar Pero siempre estuvo en movimiento constante Siempre estuvo lanzando golpes No tanto como en sus mejores momentos Pero sí estuvo bastante activo ¿Y qué opina de Jack Paul? ¿Acaso se aprovechó de Mike Tyson? Bueno, la verdad yo creo que aprovecharse, aprovecharse No, ambos viven de su imagen Mike Tyson vive de su imagen Tanto como Jack Paul De hecho mucho antes que él Pues los dos salieron beneficiados Mike Tyson sigue aportándole al mundo del deporte y al boxeo Ahora en este momento seguramente lo va a hacer Desde otro lugar, no desde el ring Como un peleador activo Pero él puede hacer muchos aportes Y esto le ayuda bastante al boxeo Aunque mucha gente piense lo contrario ¿Y qué opina de los memes que le están haciendo a Mike Tyson en Twitter? Entrenador, se están burlando de él Bueno, afortunadamente no son muchos Pero sí, hacen daño Hacen daño y cala sobre mentes bastante débiles Para eso estamos nosotros para aclarar Y esas personas que son los que nosotros llamamos los guerreros del teclado Que les encanta poner cositas, ¿verdad? Que no son capaces de ni siquiera entrenar 30 minutos, ¿verdad? No le aguantarían un minuto a Mike Tyson O a cualquier peleador activo mayor en ninguna condición Así que pueden seguir haciendo sus cositas Habrán personas opinando y compartiendo ese meme o post Lo que estén colocando Pero al final ellos saben muy bien que son la nada ¡Gracias! ¡Gracias!